Cataris del Perú Vamos Rubén Chaca, ¿Dónde está Rubéncito Chaca? ¿Cómo estás hermanito? Un abrazo, un abrazo para su persona En las voces que cantamos para ustedes Somos Torindo Producciones Toda la vida por Espíritu Santo Inculcando y avanzando historia ¡Más tremendos! ¡Salud! Abelito, ¿Dónde estamos, Abelito? ¡Gloria! ¡Vamos, Gloria! ¿Y dónde estamos? Abelito, ¿Dónde estamos, Abelito? ¡Gloria! 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 Abelito, ¿De Japaparga! ¡Gloria! 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 Oye, Pauli, llegó la mancha de Pauli, borrullos ¿Dónde está Pauli eso? ¿Dónde está Pauli eso? ¿Dónde está Pauli eso? ¿Dónde está Pauli eso? Pauly, pappa, me chocándola, wey Chiri, charlam, y la fuckin' bachou Chiri, charlam y laMeranza, wey ¡Gracias! Panam, Panam, Anatten, Anatten, Anatten Abran, Anatten, Anatten Gracias ahora, oye William, Fallani, ahí estamos, gracias familia Zay con un abrazo de malditos, es el escenario, oye Pauli, una cerveza y otra cerveza que no me interesa contigo. ¡Fuerza! ¡Fuerza muchacho! ¡Fuerza! ¡Fuerza muchacho! ¡Fuerza! ¡Fuerza muchacho! ¡Fuerza! ¡A la chiquita increíble más apreciada de su corazón! ¡Fuerza muchacho! 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 Lino Pallari, dale a tus hermanos, Yoni González, los hermanos de la provincia de Canas, los de Moe Canchis, Cinco años, gracias, y de Encuada, ay, 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 churay, churay, churay. Las cosas que me primitores, las cosas que me primitores, y chaco lecho, y chaco lecho, y chaco lecho. A ver, papá, mancha cara, muy, a ver, papá, mancha cara, muy, chiquitita la mira, macho, chiquitita la mira, macho, chiquitita la mira, macho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, Pauli! ¡Renicito, vamos! ¡Dónde está René Amco! ¡Vamos, vamos, Renecito, vamos! ¡Santa, Santa, Lispa, moyo, moyo, Lispa! Ayer estuvimos en Secocha, Arequipa, hoy con ustedes, hermanos, en Baipata, Guano, Guano, gracias. Para mi pueblito querido Jaiuri, la gente de Jaiuri, gracias a familia Chalcayauri, eso. ¡Famila Seico! La gente de Mamanonca, ¿dónde está jovenito Chalcayauri, eso? ¡A bendito! ¡Famila Chalcayauri desde Jaiuri, cariño, mi Rueyani, eso! 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 ¿Dónde está la familia Saico? ¡Famila Pallani, familia Chultaya! ¡Abelito! ¡Cómo estamos, Alberto! ¡Achayaay! Vamos, vamos Jason Saigo Vamos, Jason ¿Dónde está Jason Saigo? 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 ¿Dónde está Jason Saigo?